Asistentes del Congreso Internacional de Tecnologías en Educación, bienvenidos. A continuación voy a presentarles el proyecto titulado Enseñanza de las Neurociencias a través del cómic, liderado en mi condición de investigador, Jairo Alexander Velázquez Beltrán y acompañado por mis co-investigadores, Ingeniero Luis Carlos Gutiérrez y Licenciada Mayeli Natalí Rubio Gómez. Cuando hablamos de neurociencias, hablamos de un mundo infinito, de un área disciplinar extensa en la cual se integran los conocimientos de la medicina y conocimientos de la salud. de psicología. Nosotros en nuestra condición de pedagogos vamos a tratar de intervenir por medio de estos proyectos en los procesos pedagógicos que se presentan con nuestros estudiantes. ¿Cómo encontramos una herramienta en la que podamos aplicar neurociencias, podamos aplicar los conocimientos de metacognición a partir de esos procesos en el aula? Bien, esto orientado a chicos adolescentes de la escuela secundaria. El problema de investigación que nosotros encontramos es el número reducido de propuestas en este estilo, es decir, de qué manera como el cómic, como recurso de enseñanza, influye en el conocimiento de las neurociencias en el aula. Esto lo podemos poner de una forma transversal en diferentes asignaturas, ciencias, matemáticas, química, ya dependiendo del enfoque que querramos darle. El propósito de nuestra investigación fue diseñar un cómic que permitiera a los estudiantes comprender esos principios básicos de nuestro cuerpo en el área de ciencias, de las matemáticas, de la biología, de la química, de la geometría, implicados de una manera fácil, sencilla, atractiva, atractiva, entendible y de fácil impacto y motivación hacia los lectores. Para ello, pues, queremos fomentar el interés profundizando en esta área de estudio. Para llevar a cabo la investigación, se tuvieron en cuenta elementos dentro del diseño metodológico, dentro de un enfoque cualitativo, buscando la manera de generar o de crear un diseño, y explorar en este tipo de innovación educativa. Motivo que nos tiene en este presente congreso. A nivel didáctico, organizativo, además de poder darle al estudiante herramientas que estén en el estado actual de la innovación, de la comprensión de la naturaleza como en sí, como medio o estrategia de aprendizaje. Dentro de los instrumentos que se aplicaron para desarrollar este proyecto, fueron, en un principio, pues, entrevistas, las cuales nos daban el visto bueno a los estudiantes, a los docentes, a las personas de la comunidad académica que querían, si querían o no, un trabajo en este estilo. Rúbricas de evaluación a partir de los bocetos que se presentaron, diseños de los personajes con escenarios en donde la población podría interactuar. Bien, dicho esto, nuestro objetivo, nuestro problema, nuestro planteamiento, pues, miramos los resultados. Se crean unos personajes inanimados, en un principio, con características y detalles argumentados, los cuales nos muestran personajes típicos de nuestra comunidad. Es decir, ahora, más adelante, les voy a presentar. Se generó en los estudiantes, en la comunidad educativa, una motivación extra por la lectura, por interactuar en temas como mitos de las neurociencias y hábitos que permiten en el cerebro unas mejores condiciones. Bien, esto fomentando un discurso investigativo. Bien, estos son nuestros primeros bosquejos, hechos a mano. Aquí le ponemos un poco de color, les ponemos una presentación, les damos un poco de vida. Finalmente, encontramos ya un boceto más estructurado, que ha sido como el proceso evolutivo de las caricaturas o del cómic en este caso. Bien, termino mi intervención comentando las conclusiones. Es un ejercicio supremamente enriquecedor. Motiva a los estudiantes a interesarse primero por la lectura, luego por la investigación. Luego, pues, es un medio de comunicación y un medio de fomentar la lectura y de fomentar el aprendizaje en diferentes áreas transversales. Los contactos, JairoAVV arroba gmail punto com o neuropedagogos arroba gmail punto com para comentarios, sugerencias y demás que podamos responder a ustedes. Agradezco su atención y hasta una próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina